Hola, mi nombre es Diana Córdoba, bibliotecóloga, señor de programas académicos de la UPC. Bienvenidos a la segunda temporada del programa Conociendo mi Biblioteca. El día de hoy tenemos el programa número 3, titulado Investigación Académica a tu Alcance, Repositorios Académicos, a cargo de Diana Guamaní, bibliotecóloga de programas académicos del sistema de bibliotecas de la UPC. Bienvenida, Diana. Hola, muchas gracias por la presentación. ¿Quieres conocer qué son los repositorios académicos y qué tipo de información nos brindan y cómo buscar y recuperar trabajos de investigación, trabajos académicos y tesis? Sí, acompáñanos y descubre lo que tenemos para ti. El objetivo de esta sesión es conocer e identificar las características y funcionalidades de los repositorios académicos nacionales e internacionales para la recuperación de publicaciones académicas que son de gran utilidad para la enseñanza e investigación. El temario que abordaremos en esta sesión consta de cuatro puntos. Uno de ellos es presentarles acerca del repositorio académico. El segundo, cuáles son sus características generales. Tercero, vamos a abordar sobre los repositorios académicos nacionales. Vamos a realizar búsquedas en estas. Y cuarto, sobre los repositorios académicos internacionales, también realizando sus respectivas búsquedas. Diana, una consulta. ¿Qué son los repositorios? Sí, Diana. Los repositorios son plataformas con un sistema de gestión de contenidos que administra la producción científica en formato digital. Para ello se utilizan estándares abiertos para garantizar que su contenido sea accesible y puedan ser buscados y recuperados para su uso posterior. Entonces, en el repositorio encontramos tesis, trabajos de investigación, artículos y demás contenidos que publica la comunidad universitaria. Sí, así es. En los repositorios encontraremos una gran variedad de publicaciones producto de la producción académica y científica de todas las personas que componen la comunidad universitaria o institucional. Entre algunas características que presentan los repositorios, les voy a mencionar algunas. Uno, que permite el acceso abierto en beneficio a la actividad científica y académica. Nos permite capturar, identificar, almacenar, conservar y recuperar los contenidos digitales. También estimula la cooperación científica entre diferentes disciplinas y comunidades. También nos permite la difusión de toda la producción intelectual digital generada en una institución. Y finalmente aumenta la visibilidad de sus investigadores, ampliando la difusión y el uso de sus trabajos académicos. Diana, tengo una consulta. Entonces, ¿podríamos decir que existe más de un repositorio en el Perú? Sí, todas las universidades e instituciones deben tener sus propios repositorios según la normativa de SUNEDU. El día de hoy nosotros vamos a revisar el repositorio académico de la UPC y también vamos a revisar otros dos repositorios nacionales, que son Alicia de Concitec y también Renati, donde encontraremos gran información y producción científica y académica de las universidades del Perú. También vamos a revisar algunos repositorios internacionales, tales como la referencia con la producción académica de América Latina y también Dar Europe y NDLTD con publicaciones internacionales. Diana, ¿te interesaría o te gustaría que realicemos búsquedas en cada uno de estos repositorios? Sí, claro que sí. Veo que los repositorios son fuentes de información confiable y de acceso abierto, por lo cual sería muy interesante aprender a buscar información en estos recursos. Bien, entonces vamos a iniciar a explorando en estos repositorios. Primero ingresaremos o realizaremos la búsqueda en el portal de biblioteca de la de la biblioteca UPC. Para ello les voy a compartir pantalla. Vamos nosotros primero a buscar en el primer repositorio que es nacional. Es el repositorio académico de la UPC. Para ello nosotros colocamos la URL de este repositorio que es repositorioacadémico.upc.edu.pe. Bien, este repositorio académico tiene la finalidad de almacenar y preservar la producción académica y científica que contiene la comunidad UPCINA. Es decir, que cuando un alumno egrese, su tesis o su trabajo de investigación será publicado en el repositorio de UPC? Así es Diana, aquí se publicarán todos los trabajos de los estudiantes que egresen, pero también encontraremos diversas fuentes de información como artículos, libros, capítulos de libros, conferencias, etc. Es decir, toda la producción que realiza la comunidad UPCINA. Por ejemplo, dentro de este repositorio que estamos actualmente, que es de la UPC, podemos nosotros ver aquí la sección de comunidades. Es decir, todo lo que tenemos acerca de las publicaciones que realiza la institución, que es la UPC, entre los cuales ya les había mencionado, que básicamente son libros, las tesis, los artículos, conferencias, etc. También vemos o apreciamos la cantidad de publicaciones que existen. Aquí podemos apreciar, ya está actualizado, de cada una de estas publicaciones. Y también nosotros podemos observar que hay una sección dentro de este listado de título, autor, asesor, fecha de publicación, fecha de envío, materia y en sí algunos otros documentos que son de gran importancia para la comunidad UPCINA. Nosotros vamos a enfocarnos, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, ingresando a la sección de autor, voy a abrir una nueva pestaña y aquí vemos una lista de autores, incluso vemos un orden alfabético para poder identificar al autor. Y también observamos la cantidad de publicaciones del autor, podemos ver aquí todos los nombres de los autores que hasta el momento tenemos y la cantidad de publicaciones que han realizado. Por ejemplo, aquí vemos a un tal Abad Carrasco, Sebastián, que tiene ya 11 publicaciones dentro de nuestro repositorio. Haciendo clic al nombre podemos ver cuáles son esas publicaciones y si podemos acceder a estas. Bien, voy a volver a nuestros resultados. Diana, ¿tienes algún tema en mente para buscar la información? Sí, podríamos buscar sobre publicidad digital. Perfecto. Voy a primero seleccionar el contenido de tesis, es decir, solamente quiero recuperar información acerca de tesis y bueno, voy a colocar dentro de las tesis, ahí vemos una barra de búsqueda y voy a colocar el término o tema, que ya me habéis mencionado. No lo que es publicidad digital. Pero si ustedes pueden ver un poquito más abajo tenemos otras subcomunidades donde podemos observar otras secciones como tesis o comunidades como posgrado, pesgrado, pregrado, trabajo académico, trabajo de investigación. En este caso voy a buscar en todas esas subcomunidades colocando el término o el tema que es publicidad digital. Como ven está entre comillas para poder hacer una búsqueda más precisa, es decir, son dos términos, publicidad digital y de esta manera usando las comillas voy a hacer una sola búsqueda sobre el tema en conjunto. Bien, entonces le voy a dar enter o simplemente buscar y me va a arrojar una serie de resultados que hemos obtenido acerca del tema. En total son 77 resultados acerca de publicidad digital. También podemos apreciar dentro de los resultados que tiene una figura que dice acceso abierto. Muchas de esas tesis van a ser de acceso abierto, pero también vamos a encontrarnos con tesis que tiene un candadito color amarillo, medio naranja, que dice acceso restringido. Bueno, en este caso a esas secciones de tesis que están restringidas no va a ser posible acceder ya que se encuentran en un periodo de embargo. Pero podemos acceder a todas las tesis que figuran con el candadito abierto color verde. Bien, para ingresar a ver el contenido completo, a ver la tesis completa, voy a seleccionar uno de los resultados. Por ejemplo, este que me llamó mucho la atención. Voy a abrir una pestaña. Y bien, aquí tenemos nosotros toda lo que es la metadata acerca del título, que básicamente son nombre del autor, la editorial, los asesores. Un poco el resumen acerca de lo que va a tratar esta investigación, lo que va a abordar. También podemos ver las palabras claves. Esto de aquí nos va a ser muy útil porque al momento de querer citar o referenciar nuestro trabajo, esta fuente, nosotros nos va a ser muy útil y vamos a realizar nuestras citas y respectiva referencia. Bien, en la parte superior, ahí podemos observar el acceso al trabajo, a la tesis de manera completa. Solamente damos clic en la opción downland, que es descarga, y automáticamente podemos acceder a la tesis, a texto completo. En PDF simplemente ubicamos la fecha de descarga, que es en la parte superior, y se va a descargar automáticamente y va a guardarse o alojarse en nuestra carpeta de descarga. Bien, ahí tenemos toda la tesis completa. La tesis completa, la podemos revisar, cuantas veces deseamos, o nosotros poder seguir navegando en los resultados de nuestras búsquedas. ¿Tienes alguna consulta, Diana, quizás, de este primer repositorio que estamos revisando? O quisieras, de repente, ahí hacer un hincapié en uno de estos puntos? No tengo una consulta. Me parece, sí, muy interesante todas las búsquedas que estás realizando, ¿no? Sobre todo, ¿no? Esa parte donde nos muestra la cantidad de publicaciones por autor, es muy interesante como para saber quién es el autor que más publica, por ejemplo, a nivel de un PC, que tiene más publicación. Veo que la página es muy sencilla, es muy rápido de buscar y, sobre todo, que de manera muy fácil encontramos la opción de descarga. Sí, así es. Entonces, vamos a navegar, a seguir explorando en otro repositorio, como ya les había mencionado. El siguiente repositorio a explorar es el Repositorio Nacional de Alicia, también conocido por sus siglas, Acceso Libre a la Información Científica. Para ello, nosotros vamos a colocar la URL de este repositorio, que es alicia.concitec.gov.pe en nuestro buscador y automáticamente nos encontraremos dentro de este portal de repositorio que nos muestra Alicia. También mencionarles que Alicia ofrece el acceso abierto al patrimonio intelectual realizada en entidades del sector público o con financiamiento del Estado. Bueno, actualmente, Alicia está integrado por alrededor de 180 instituciones, con más de 5.000 documentos disponibles, entre los cuales están los libros, artículos, revistas, trabajos de investigación, tesis, es decir, una gran cantidad y variedad de fuentes de información que están a libre disposición de la comunidad académica y científica y público en general. ¿Tienes alguna consulta, Diana? ¿O quizás algún detalle o algún, de repente, un término, un tema que podamos hacer nuestras búsquedas dentro de este portal? Sí, una consulta. Entonces, según lo que mencionas, ¿yo puedo acceder a todo el contenido de Alicia de manera gratuita? Sí, como lo mencioné, podemos acceder al contenido de este portal que nos ofrece Alicia, todos los contenidos, pero siempre es importante identificar el acceso. Porque hay algunos, como ya habíamos mencionado al principio, hay algunos documentos que son en las tesis que están con acceso restringido, para ello siempre vamos a identificar el tipo de acceso sea abierto. Y entonces vamos a proceder a interactuar y a realizar una búsqueda dentro de este portal de Alicia. ¿Qué te parece si vamos a hacer las búsquedas con el tema de innovación educativa? Sí, me parece muy bien. Bien, entonces también nuevamente en la interfaz vemos que está en la caja de búsqueda, ahí donde vamos a colocar nuestro término o palabra clave. También vemos un botón de opción de los campos donde podemos identificar los ítems de título, autor, materia, número de clasificación, ICBM o etiqueta. En este caso nosotros vamos a hacer una búsqueda básica, ya que también hay una opción de búsqueda avanzada que justamente nos permite hacer nosotros más filtrado, más detallado nuestra búsqueda, ya que ahí podemos ver secciones de año a año o de repente reducir aún más el tema que deseamos recuperar. Eso nos va a ayudar a obtener resultados más precisos y más detallados. Pero para el ejemplo que vamos a realizar, vamos a hacer una búsqueda básica sobre el tema innovación educativa. Para ello voy a colocar el término. Igual, como dice al inicio, voy a colocarlo en, entre comillas, le voy a dar enter o el botoncito de buscar. Bien, automáticamente cargó y vemos ahí los resultados que hemos obtenido acerca del tema. Como vemos, son más de 3.000 resultados sobre innovación educativa, pero también podemos apreciar que hay tópicos que nos sugieren sobre nuestra búsqueda. Y también vemos que hay la cantidad de resultados que vayamos a obtener, como es en este caso para educación, 770, computadora, lectura, ¿no? Un poquito los tópicos relacionados a lo que nosotros hemos colocado al tema. Pero vemos también, identificamos que en la parte lateral figura una sección de filtros. Podemos ver ahí filtros por institución, por ejemplo. Figuran los nombres de la institución y la cantidad de recursos que se contiene sobre el término o tema que hemos considerado. También vemos nombres de repositorios que participan, el formato, es decir, qué tipo de fuente, ¿no? Tesis de grado, maestría, artículos, en fin. También el nivel de acceso, aquí es muy importante que nosotros siempre consideremos el que sea de acceso abierto. También en la materia, ¿no? Es decir, qué temas, qué temas queremos seguir filtrando, ¿no? Tal vez la innovación educativa y la cantidad, de repente, de otros tópicos, el autor y el lenguaje, ¿no? El idioma y los filtros de año de publicación. Bueno, nosotros, para reducir estos resultados, voy a aplicar algunos filtros como ejemplo. Primero de ellos, por el formato. Es decir, deseo recuperar solamente tesis de maestría. Selecciono el tipo, que es de maestría, tesis de maestría, y voy a un segundo filtro que es muy importante, es el nivel de acceso. Es decir, de acceso abierto. Es decir, para acceder al PDF completo del título que vaya a seleccionar. Y también, por último, el rango de publicación. De repente, los últimos siete años, cinco años, eso va a depender de lo que deseamos recuperar. Por ejemplo, voy a colocar de 2016 hasta la actualidad y le voy a dar ingresar. Y en una vez que diga el botón ingresar, automáticamente se va a actualizar los resultados y voy a obtener, bien, un total de 443. Recuerdan que al inicio tenía más de 3.000 resultados, bien, entonces ahora ya mis resultados se han ido reduciendo de gran manera. Y bien, aquí puedo ver, ahora sí puedo revisar qué título me interesa o me llama la atención. También observamos que figura el título, el nombre del autor, la fecha de publicación, y un poco sobre lo que es el atrap, ¿no? O el resumen. Pero deseo o quiero que me aparezcan primero los últimos que se han publicado. Es decir, de los años más actuales. Es decir, desde el 2020 al 21 y así. Entonces, por ahí puedo ordenar estos resultados colocando, seleccionando el botón ordenar y colocando fecha descendente. Entonces, automáticamente se actualiza y ahí voy a poder identificarnos las últimas publicaciones, como vemos aquí. Entonces, quizás me llame la atención las últimas publicaciones sobre el tema de innovación educativa. Y voy a seleccionar este que figura aquí. Lo voy a abrir en una pestaña para no perder mis resultados. Bien, y estando aquí podemos ver la metadata, ¿no? La metadata que sobre el título seleccionado, básicamente el autor, el año, qué tipo de tesis es, tesis de maestría, la institución, la universidad que publica esta tesis, ¿no? El repositorio. Y aquí es muy importante el enlace recursos. Eso nos va a ayudar a obtener o acceder al repositorio que contiene este documento, esta tesis, ese trabajo de investigación. Entonces, voy a ir abriéndolo para que vaya cargando. Y bien, acá también podemos ver un poco acerca de la materia, ¿no? Que básicamente serían los términos, las palabras claves, los tópicos que va a abordar o vamos a encontrar dentro de este trabajo de investigación. También tenemos la opción de citar y de exportar registro. Esto nos va a ser muy útil porque si desean, si vamos a utilizar este trabajo de investigación como fuente, podemos nosotros identificar cómo citarlo, ¿no? Y también la exportar porque si estamos trabajando con gestores de referencia, automáticamente se va a descargar un registro de la metadata de este título y lo podemos trabajar en nuestro gestor de referencia que estemos utilizando. Bien, entonces voy a abrir. Aquí está el enlace que seleccioné y vemos aquí el repositorio de la Universidad de Jorge Versadre y también vemos aquí un poco de resumen. Aquí lo importante es identificar el fichero o la sección de descarga para acceder al contenido. O sea, en la parte inferior y seleccionamos la opción ver porque ahí podemos acceder al contenido. Bien, una vez ya seleccionado, automáticamente ya nos cargó el contenido completo en PDF del título que hemos seleccionado, el tema de innovación educativa. Bien, ahí tenemos todo el documento completo acerca de esta tesis. Son más de 100 páginas que podemos revisar, ver el contenido, cuál ha sido la investigación, los resultados y podemos considerarlo para nuestra investigación y usarla. Bien, Diana, hemos terminado de ver este segundo repositorio muy importante. ¿Qué te ha parecido? ¿Tienes alguna consulta, alguna duda, tal vez? No, me parece muy intuitivo y muy fácil, sobre todo la opción de poder descargar el documento, ¿no? Que nos permite también descargarlo en un formato PDF en cual si ya yo lo descargo en mi computadora lo puedo ver las veces que yo desee, ¿no? Y bueno, como mencionas, es importante siempre buscar el enlace que nos lleve a donde está publicado el documento. Así es, Diana, es muy importante ello. Bien, entonces vamos a seguir con otro repositorio también nacional y muy importante que es Renati. También la forma de ceder o la URL es renati.sunedu.gov.pe. Ustedes colocan en el buscador y automáticamente les va a llevar al portal de Renati. Y también quiero mencionarles que este es un repositorio de registro nacional de trabajos de investigación para optar grados académicos y títulos profesionales. Y podemos nosotros navegar dentro de esta plataforma que nos brinda Renati, que fue implementado por SUNERU, con la finalidad de proteger y salvaguardar las investigaciones universitarias y ponerlas a disposición de futuros investigadores. Bien, entonces, Renati, a diferencia de Alicia, aquí solo encontraremos tesis o trabajos que permiten a los alumnos obtener un grado académico o obtener el título universitario, pero no vamos a encontrar otro tipo de documentos como artículos o libros. Así es, Diana. A diferencia de Alicia, como hemos mencionado, Alicia no solamente nos ofrece las tesis, sino también otros recursos que son variados entre tesis, artículos, libros. En cambio, Renati es exclusivo solo para las publicaciones académicas, que básicamente son trabajos académicos para obtener el bachiller o título profesional. Así, efectivamente, esa es la diferencia que se presenta a Renati frente a Alicia. Por otro lado, vemos, ya que estamos dentro de Renati, podemos observar que aparece una sección de ranking. De ranking, hay cuatro rankings, entre ellas la de institución, donde vemos, podemos ver nombradas las universidades y la cantidad de publicaciones que tiene en la actualidad. Por ahí vemos que está rankeando una universidad, hay un gran número de publicaciones de trabajos de investigación o titulación. También tenemos un ranking de autores, es decir, cuál es el autor que tiene mayor número de publicaciones en la autoridad. Hay también la cantidad y el nombre de cada uno de estos. Y también el ranking de asesores y de temas de investigación. En este caso, está liderando el tema de educación con una gran cantidad de publicaciones relacionadas a la educación. Por aquí, eso también nos va a ayudar mucho a identificar cuáles son las personas, la institución, los asesores que están rankeando dentro de los trabajos académicos y de investigación. Bien, nosotros vamos a iniciar realizando una búsqueda en Renati. Aquí vemos o tenemos ahí la sección de barra de búsqueda, donde también vamos a aplicar nuestro tema, palabra clave o término. Y también vemos aquí una opción de búsqueda avanzada. También podemos utilizarla para tener a más detalle nuestra búsqueda y tener una recuperación más exacta. Bien, voy a continuar trabajando aquí con el tema de publicidad digital que hemos visto en el inicio. Y, bueno, le voy a dar Enter. Y, bien, aquí podemos observar que nos arrojó 137 resultados sobre el tema de publicidad digital. Y aquí también en los resultados podemos apreciar el icono, la figura de candadito abierto, que significa acceso abierto, ¿no? Y, bueno, más abajo también hay un candadito color amarillo que es de acceso restringido, ¿no? Por lo cual ya les había mencionado al inicio qué significa cada una de estas figuras. Bien, también ahí aparecen los rankings de cada uno de los que hemos visto, ¿no? De autores, temas, ¿no? Aquí aparece también, si ustedes pueden revisar. Y, bueno, voy a aquí seleccionar una, tal vez una tesis para poder revisarla y para que ustedes vean cómo acceder a estas. Bien, por ejemplo, voy a seleccionar aquí una tesis de maestría que me llamó mucho la atención. Esta de aquí, simplemente dándole clic o abriendo una nueva pestaña al título. Y aquí vamos a ver otra nuevamente que vamos a identificar un metadata del título que hemos seleccionado, dónde está el título, autor, asesores, palabras claves, resumen. Aquí es muy importante que identifiquemos el enlace al repositorio. En este caso, como es de la Universidad Federico Nacional, Federico Villarreal, vamos a ubicar su repositorio, su enlace al repositorio. Le damos clic para que vaya un poco cargando, ¿no? Entonces, ya cargó, accedemos aquí al repositorio nacional de, repositorio institucional de esta universidad. Por aquí vemos también que nos figura un citado, como podemos ver, ¿no? Como podemos nosotros referenciar esta tesis y lo vamos a utilizar como una de nuestras fuentes. También vemos el resumen. Aquí tenemos la sección de texto completo. Le damos clic para acceder al texto completo de esta tesis y podemos ver todo el contenido en PDF de esta tesis y podemos nosotros ubicar la sección de descarga y alojarla en nuestra carpeta y poder revisarla cuantas veces deseamos para nuestras investigaciones. Igual, de la siguiente manera, podemos revisar cuantas veces deseamos nuestras búsquedas que hemos considerado y ir revisando ahí nuevamente qué tesis nos puede ser útil para nuestra investigación. Bien, Diana, ya hemos terminado de revisar este último repositorio nacional. ¿Tienes alguna duda, una consulta? Quizás quieres que detalle en algún punto o algo no quedó claro. No, veo, es muy similar la búsqueda en los repositorios, ¿no? Siempre está presente esta caja de búsqueda principal donde vamos a colocar nuestro término de interés. Tal vez alguna consulta en estos repositorios también se puede buscar por autores. Sí, podemos colocar el nombre del autor. O sea, si decíamos, de repente tenemos el nombre de un autor, como ya hemos visto, podemos colocar el nombre del autor y nos va a arrojar el resultado, ¿no? Si en este caso se identifica al autor que tiene una publicación, nos va a arrojar cuál es esa publicación. Así que así se podría hacer esa búsqueda. Como también lo has mencionado, las características que presenta la interfaz de cada uno de estos repositorios, como hemos visto, es muy intuitiva. Bien, entonces va a ser muy sencillo poder acceder a ellas y hacer las búsquedas pertinentes. Y de la misma manera nosotros vamos a continuar trabajando con otros repositorios internacionales y vamos a ver que es muy similar, ¿no? Muy similar y también presentan algunas características como los filtros, la garra de búsqueda. Entonces vamos a iniciar, ¿te parece, con la búsqueda de tesis en estos repositorios internacionales? Claro, sí. Me interesa conocer los repositorios que nos mencionaste bien. Perfecto. Entonces vamos a continuar con la referencia, que es un repositorio internacional de América Latina. Para acceder a la referencia, vamos a digitar la URL, la referencia.info.es. Bien, una vez estando dentro de la referencia, podemos apreciar su interfaz, pero sin antes mencionar oportunamente que la referencia es una plataforma que promueve el acceso a la producción académica de las universidades de América Latina. Entre sus contenidos podemos encontrar muchas fuentes de información como tesis de pregrado y posgrado. También es importante detallar acerca de que la referencia trabaja con nodos. Diana, ¿tienes algún conocimiento o sabes qué son los nodos? No, pero podría intuir que son puntos de acopio de alguna información. Sí, sí, exacto. Los nodos son puntos donde se acoplan los repositorios a nivel de cada país. Generando, esto genera una red entre los países de América Latina. Por ejemplo, este nodo está gestionado por las entidades que regulan las investigaciones en cada país. Para el caso de Perú, tenemos a Alicia de Consitente. En total, Alicia cuenta con un total de 12 nodos nacionales que integran los países de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Salvador, España, México y Perú. También podemos ver la cantidad de documentos que alberga la referencia. Ahí tenemos más de 3 millones de documentos, la cantidad de artículos, reportes, tesis de doctorado, tesis de maestría. Entonces, podemos ver que hay una gasta de información que nosotros podemos acceder y recuperar. Bien, vamos a nosotros a iniciar a interactuar las búsquedas dentro de estas plataformas. Y vamos a continuar con el tema de publicidad digital. Voy a colocar aquí el tema de publicidad digital, que ya lo tenía ahí guardado porque hemos hecho ya búsquedas. Y bien, vamos a continuar con la búsqueda. También aquí vemos la característica de este tapositorio, como hemos visto en otros. Tiene la sección de búsqueda avanzada, que ustedes también las pueden utilizar. Bien, le vamos a dar buscar. Ahora sí, ya tenemos los resultados y vamos a analizarlos. Son un total de 123 resultados que nos ha arrojado el tema de publicidad digital. También vemos en la parte lateral la sección de resultados, que básicamente son una sección de filtros, donde podemos ver cuáles son los países y la cantidad de resultados que obtenemos sobre el tema. También autor e institución, repositorio y tipo de recurso. Bien, idioma y lo importante, el acceso, el acceso abierto y el año de publicación. Bien, vamos a, en este ejemplo que hemos realizado, vamos a hacer los filtros para reducir esta cantidad de resultados que hemos obtenido. Y voy a hacer un filtro muy importante, como ya les había mencionado antes, que sea de acceso abierto. Que sea de acceso abierto, que sea un, por ejemplo, un documento tipo de recurso, que sea tesis de maestría. Y finalmente, quizás, de qué año a qué año. Quizás puedo filtrar del 2017 al 2022. Bien, y ya el resultado ha sido reducido a 50. También ahí podemos ver los resultados que hemos obtenido. Y vemos que las etiquetas, figuran etiquetas acerca del país, ¿no? En este caso, tenemos el país de Colombia, resultados de estudios de Brasil. También ahí figura la etiqueta de tipo de recurso. Bien, entonces, yo voy a seleccionar uno de estos resultados para ver, ¿no? Para revisar y cómo acceder al contenido completo. Bien, ingresé al título, abriendo una pestaña. Y bien, aquí podemos ver un poco la metadata, como ya la habíamos visto antes. Mientras, podemos observar que aquí figura el acceso en línea, es decir, acceso al repositorio que contiene este documento. Lo voy a ir abriendo para que vaya cargando. Y mientras nosotros vamos revisando acerca de justamente esta metadata que nos brinda, del registro que nos brinda sobre el título que hemos seleccionado. Ahí está el año de publicación, el autor, la institución, ¿no? Las palabras claves que son muy útiles para nosotros poder hacer futuras búsquedas. Un poco sobre la descripción. Y aquí también la referencia nos ofrece como alternativa textos similares, ¿no? Al que hemos seleccionado que nos puede ser de utilidad. Bien, nos vamos al enlace de repositorios que contiene esta tesis que hemos seleccionado. Ahí vemos también un poco sobre el resumen, metadata, la materia, colección. Y bien, aquí tenemos abajo el texto para descargarlo. O también tenemos la opción aquí de ver a texto completo que le podemos dar clic. Y automáticamente se va a descargar en PDF el acceso y el contenido de esta tesis. Bien, ahí tenemos más de 60 páginas que podemos nosotros revisar y acceder al contenido para verificar, ¿no? Cuál es la investigación realizada, ¿no? Y poder considerarla a través de nuestra investigación. Bien, Diana, hasta aquí hemos terminado de revisar este repositorio. ¿Qué te pareció? Gracias, Diana. Me pareció muy interesante. De igual forma, es muy sencillo e intuitivo. Tiene una interfaz muy sencilla para poder buscar información, ¿no? Y como yo mencionabas al inicio, es muy similar a lo que ya estamos mostrando a nivel nacional. Esas plataformas suelen tener características en común, no solo en Perú, sino también a nivel internacional. Así es, Diana. Sí. Bien, ahora vamos a ir a otro repositorio que es DAR Europe. Para acceder a este repositorio, colocamos la URL dar-europe.org. Bueno, este repositorio es una plataforma que se fundó con el propósito de mejorar el acceso global a las tesis de investigación europeas. Y actualmente cuenta con más de un millón de recursos en Open Access de 578 universidades de 29 países europeos. Para ello, nosotros vamos a hacer una búsqueda dentro de ese repositorio, pero vamos a colocar un término o un tema muy general, muy global y en inglés. Por ejemplo, voy a hacer una búsqueda del tema de e-commerce, que está muy de moda. Bien, aquí coloco e-commerce, pero antes de ir a los resultados, quiero mencionarles algo muy importante de esta plataforma. En la parte de baja, vemos que nos muestra un listado de títulos que se han ido adicionando en los últimos días. Por ejemplo, aquí tenemos del día de hoy, son los últimos títulos que se han ido añadiendo hoy y hasta las dos últimas semanas. Bien, entonces también tenemos una sección de listados que nos muestra los títulos más descargados de los últimos siete días. Bien, ¿recuerdas, Diana, que yo hablé acerca de una característica que tenían estos repositorios? ¿Los repositorios? Sí, tienen muchas características, como por ejemplo el uso de los filtros, ¿no? Tal vez aquí, por el tema del idioma, veo que están buscando en inglés, ¿no? Como es un repositorio europeo, entonces nuestra búsqueda ya no sería en el idioma español, sino en inglés. Sí, bien, sí, sí, Diana, es correcto lo que dices. Pero también podemos ver una característica que es la cooperación, la cooperación entre comunidades, ¿no? Podemos, frente a estas herramientas que nos ofrece, ver qué publicaciones actualmente se están desarrollando en nuestros países europeos, ¿no? Y de esa manera nos puede a nosotros ser muy útil porque podemos identificar un tema de investigación que podemos realizar en nuestro país, ¿no? En nuestra realidad, en nuestro entorno. Bien, entonces, ahora sí vamos a proceder a realizar la búsqueda del tema de e-commerce. Le vamos a dar buscar y nosotros vamos a analizar los resultados que nos va a arrojar esta plataforma, que vamos a obtener tesis muy relevantes de países europeos. Bien, él nos arrojó 81 resultados, como podemos apreciar. También tiene una sección de filtro lateral, a donde vemos que nos ofrece el filtro de país, ¿no? Cuáles son los países que participan, qué cantidad de repositorios, perdón, qué cantidad de resultados obtenemos, ¿no? 25 resultados para e-commerce en el país, por ejemplo, en este primer país y así, sencillamente, cada uno de estos países. Entonces, el año, ¿no? El año de publicación, el autor, la colección, las universidades y el lenguaje. Aquí vemos el lenguaje. Bien, nosotros, como no son muchos resultados, no voy a utilizar los filtros, lo voy a mantener tal cual. Y, bueno, en este caso voy a seleccionar uno de estos resultados. El primero me ha llamado mucho la atención que voy a abrir el enlace en una pestaña. Y, bueno, también podemos ver, ¿no?, la metadata, ¿no?, que básicamente son los datos del título, ¿no?, autor, título, año. Y aquí es muy importante identificar el enlace al acceso al repositorio que lo contiene o tal vez no va a ir directamente al contenido. Bien, entonces, vamos a ver, bien, nos llevo directamente al contenido de esta tesis en PDF. Son más de 300 páginas que contiene donde nosotros podemos revisar, ¿no?, y verificar si este título, esta tesis, nos va a ser muy útil para nuestra investigación. Bien, Diana, ya estamos casi viendo de manera completa cuáles son los repositorios internacionales que nos pueden ser muy útiles para ampliar nuestras búsquedas y recuperación de trabajos de investigación y tesis. ¿Qué te ha parecido? Es sumamente interesante porque, como dices, ampliamos nuestro horizonte de búsqueda. Entonces, ya no solo tenemos información actualizada a nivel nacional o de Latinoamérica, sino ya a un nivel un poco macro, ¿no?, y estamos hablando de investigaciones europeas. Y, por lo tanto, pues, nuestras investigaciones van a tener mucho más fundamento. Sí, así es. Y, bueno, vamos a continuar con un último repositorio que vamos a ver el día de hoy, que es el repositorio Networked Digital Library of Thesis and Dissertation, o también conocida por sus siglas como NDLTD. También para acceder a este repositorio podemos colocar su URL, que es search.ndltd.org. Bien, y mencionarles que esta plataforma, bueno, este recurso, este repositorio, se creó como una organización internacional dedicada a promover la adopción, la creación, uso y difusión y preservación de las tesis y disertaciones electrónicas de manera global. Actualmente, esta plataforma alberga y contiene más de 6 millones de tesis de investigación disponibles en acceso abierto. Esta, como vemos, es la interfaz que nos muestra es muy sencilla, ya que solamente nos muestra una barra de búsqueda donde vamos a colocar nuestro término, nuestro tema o palabras clave. Bien, y vamos a ir a navegar, a ver los resultados que obtenemos. Voy a colocar el tema de Business Communication. Bien, entonces le voy a dar Enter o Buscar y bien, automáticamente nos va a arrojar los resultados. Vemos más de mil resultados que se han obtenido, pero también podemos apreciar en la parte lateral nuevamente los filtros. Esto es muy, muy, es característico de todos los repositorios que hasta el momento hemos revisado, ¿no? Los filtros que nos ayudan a obtener resultados más precisos, más detallados sobre el tema que hemos considerado. Aquí vemos un filtro por universidad, ¿no? Aquí vemos cuáles son las universidades o instituciones que participan y con la cantidad de títulos que vamos a recuperar sobre el tema que hemos realizado la búsqueda. También vemos el filtro por año de publicación, el lenguaje. Aquí es muy importante mencionarles que siempre es recomendable que ustedes hagan sus búsquedas en estos repositorios en idioma inglés porque es el lenguaje que predomina en investigación. Como ustedes pueden ver ahí, obtenemos mayor número de resultados en lenguaje o idioma inglés que en español u otros idiomas. También vemos las etiquetas, es decir, los temas o las temáticas que van a abordar, ¿no? O, bueno, que aborda el tema que hemos considerado. Bueno, voy a aplicar unos filtros, quizás de año a año. Quiero ubicar las últimas publicaciones de los últimos cinco años. Y voy a considerar aquí el lenguaje o idioma inglés que sea en inglés y en español. Y también, de repente, la temática, ¿no? Que mi tema o la palabra clave que he considerado esté dentro del área de comunicación, ¿sí? Y, bueno, ahora sí, reafino mi búsqueda y ya nuevamente se ha actualizado y de los más de mis resultados se obtuvo el inicio. Ahora solo tengo 15 resultados. Bien, también observamos que esta plataforma nos brinda unas etiquetas o tags que figuran dentro de cada título o resultado que vemos, ¿no? Y también hay, algunos tienen una descripción. En este caso es muy importante porque nos ayuda a identificar qué tipo de, o qué tipo de fuente o tipo de información es. Si es una tesis, si es una conferencia, si es un artículo. Ya que esta plataforma nos puede dar gran diversidad de contenidos. Para este ejemplo que estamos revisando, voy a seleccionar el segundo resultado. Me ha interesado mucho este tema. Y, bueno, voy a abrir una pestaña para no perder mis resultados. Y, bueno, aquí podemos observar básicamente la descripción o abstract del título de lo que va a tratar, acerca de qué, la investigación que se ha realizado de manera resumida. También vemos los tags que aparecen un poquito sobre la metadata, ¿no? Los datos precisos de este título. Pero es muy importante aquí identificar el link, ¿no? En este caso el link que nos va a llevar al repositorio que aloja a texto completo este documento o esta tesis que hemos seleccionado. Y ahí aparece la universidad. El nombre de la universidad con su respectiva también metadata, ¿no? Y el abstract, ¿no? Y datos precisos para nuestra citado y referencia. Pero también vemos las opciones aquí en la parte superior de citado y de exportar, ¿no? Y como ya les había mencionado, nos va a ser muy útil para el momento de hacer nuestra cita y respectiva referencia. Aquí ubicamos una sección de descarga, de full text, ¿no? Donde podemos obtener a texto completo en la tesis. Pero también vemos ahí unas métricas, ¿no? Es decir, cuántas veces ha sido visto o descargado esta tesis. Bien. Bueno, ahora sí ya tenemos a texto completo en PDF el documento, la tesis que hemos considerado en nuestras búsquedas. Y bien, ya podemos acceder a esta, revisarla y ver cuál ha sido la investigación, cuán útil va a ser para nuestra propia investigación y si consideramos mencionarla o citarla dentro de nuestro trabajo de investigación. Bien, Diana, ¿qué te ha parecido? Ya hemos revisado casi todos los repositorios que teníamos pensados para ustedes, ¿no? Tanto nacionales como internacionales. Realmente es una información muy útil lo que compartas el día de hoy con todos nosotros. En este repositorio resaltan mucho los tags, las etiquetas, porque nos permite de manera muy visible reconocer qué tipo de información contiene, ¿no? Algo muy interesante, muy práctico para la búsqueda, ¿no? Y sobre todo, tanto a nivel nacional e internacional, vemos que es tan fácil es obtener información si conocemos, pues, a qué páginas podemos ingresar para obtener información confiable, ¿no? Y poder ver el texto completo gratuitamente, ¿no? Y descargarlo en nuestro computador. Así es, así es. Es muy importante también que ustedes tengan muy definido cuál es el tema, qué término, la palabra clave que desean ustedes recuperar información. Porque, como aquí hemos visto, esas plataformas de los repositorios son muy intuitivos. Es fácil acceder a ellos, reconocerlos y poder hacer nuestras búsquedas. Bien, ha sido un gusto poder acompañarlos y mostrarles cuáles son los repositorios que están a nuestro alcance, donde podemos recuperar información relevante para nuestras investigaciones. También mencionarles que existen más repositorios nacionales e internacionales que ustedes pueden revisar. Y esto lo pueden hacer a través de nuestro portal de biblioteca en nuestras guías temáticas. Les voy a mostrar cómo acceder a ellas. Nosotros colocamos en el buscador el portal de biblioteca, que es biblioteca.upc.edu.pe. Y nosotros vamos a identificar a la sección de guías temáticas que se encuentran en recursos. Ahí damos clic y ahí tenemos todas nuestras guías temáticas que hemos elaborado que les van a ser de utilidad para recuperar información relevante. Les va a dar enlaces muy útiles sobre los temas que figuran en estos que hemos desarrollado. Por ejemplo, voy a seleccionar la guía temática de branding. Como vemos aquí, ahí tienen sus tópicos y temas que aborda. Voy a seleccionar la sección de tesis. Y aquí están los repositorios de tesis recomendados para ustedes, tanto nacionales como extranjeros. Ustedes pueden navegar, interactuar y revisar y poder ampliar sus búsquedas para que les sea de gran utilidad al momento de hacer su investigación. Muchas gracias, Diana, por esta información que nos compartes el día de hoy. Va a ser de mucha utilidad para la realización de los trabajos académicos de todos los alumnos. Y por otro lado, recuerden que si tienen una duda adicional sobre la sesión de hoy o de otro tema, como por ejemplo, búsqueda de información, normas de citación, entre otros, pueden contactarnos a través de nuestro servicio de asesoría especializada. Ingresando desde el enlace que se muestra ahorita en la pantalla, que es biblioteca.upc.edu.p slash portal slash asesoría. También los invitamos a que puedan revisar nuestra página de talleres virtuales sobre manejo de información, ingresando directamente desde el enlace que figura en la pantalla, biblioteca.upc.edu.p slash portal slash talleres guión virtual. Gracias por acompañarnos el día de hoy en la transmisión del programa Conociendo mi Biblioteca. Los invitamos a que nos acompañen todos los jueves a las 5 p.m. por el mismo canal. Y recuerden que nuestro próximo programa se titula Encuentra Artículos Académicos de Calidad en Revistas de Acceso Abierto. ¡Los esperamos!